Música ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más hoy como siempre con doble sonrisa porque es viernes y porque fuera luce el sol el fin de semana vendrá estupendo pendientes ya de lo que va a ocurrir durante la semana santa parece que ha cambiado el pronóstico y que ahora la situación va a ser buena no tanto como estos días no se tratará de estar en la playa pero por lo menos tiempo ideal para pasear doble sonrisa y como siempre recordatorio durante todo el fin de semana vamos a estar aunque estemos fuera revisando las redes sociales saben que estamos en twitter que estamos en facebook que también tienen un correo electrónico en el que ponerse en contacto con nosotros platoabierto arroba local y abigo punto com ahí lo tienen en pantalla platoabierto arroba local y abigo punto com como cada viernes vamos por supuesto a repasar agenda vamos a saludar a uno de los que será futuro colaborador de local y abigo televisión pero antes si les parece nos vamos a ir a una barbería en vigo ha sido una de las noticias que más éxito ha tenido en las redes sociales de local y abigo televisión y también de radio vigo y es que saben que se ha elegido al barbero revelación de españa y es de aquí de la ciudad el mejor barbero revelación del año a nivel nacional decidió a los 17 años dedicarse a la peluquería de forma profesional una profesión que siempre llamó la atención de niño a mí siempre me gustó desde pequeñito pues el tema de la peluquería yo cuando acudía al salón pues me encantaba hacerme cosas en el pelo trabajos de color la verdad que siempre que asistía pues me lo pasaba muy bien en la barbería y y disfrutaba con ello con lo cual fue un inicio que bueno me tiraba a seguir con lo que me gustaba entonces tiré un poquito por ese por ese campo con 23 años paulo garcía se presentó por primera vez al premio que concede la asociación barberías con encanto y lo conquistó el pasado fin de semana en barcelona el peluquero vigués presentó al concurso una colección con fotografías de marcados bigotes barbas pobladas y cabellos abombados yo presento una colección con trabajos míos de cortes de pelo donde presente bueno este año una colección que se llama smooth colors que son la base en el humo de colorines y presente cuatro modelos hice varios trabajos tanto de barba como de peinados hice un tupé con bastante volumen hice un trabajo con rizos y algo de color y bueno cosillas así bigotes bastante detallados pablo garcía trabaja en arlindo peluqueros en adoblada donde ya están notando la repercusión del premio obtenido y de quiénes son los peinados más solicitados por sus clientes futbolistas ninguno en concreto no pero futbolistas tanto sergio ramos cristiano bueno un poco así gente que va a la moda no por así decirlo en un futuro a medio plazo paulo garcía espera tener su propio salón de peluquería y ahora si les parece comenzamos a repasar agenda la primera cita un poco más 2 y ¡Gracias! 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 Bueno, las emociones fuertes están entre otros puntos en el jurado. Tenemos a Poti. A Poti ya estamos acostumbrados casi a verlo en Vigo y verlo con vosotros, pero es que además se trae al ganador de la última edición de ese concurso que popularizó el baile nacionalmente de nuevo, ¿no? Sí, sí. Fue una sorpresa lo del programa. La verdad que, bueno, fue un poco también cuando Poti me decía de traer a alguien y demás, pues bueno, yo le pedí personalmente a Miguel porque yo había seguido esa edición y bueno, y también un poquito en guiño a mi abuela que le encantaba. Cada vez que veía la edición, esa edición me decía, ¡ay, como me gusta el torero! ¡ay, como me gusta el torero! Entonces Miguel viene un poco por mi abuela. Y bueno, porque por supuesto es encantador, ganó el certamen y es amigo de Poti. Entonces, pues él nos facilitó un poco todo el poder tenerlo aquí, que es muy complicado conseguir que alguien del nivel de Miguel Avellán, pues nos venga como invitado. Y sorpresa además, porque ni los grupos lo sabían. ¿Qué labor va a tener el jurado? Pues el jurado va a tener una labor muy, muy ardua. Vienen grupos muy fuertes en competición de todos los niveles. Tenemos, bueno, grupos numerosos. Tenemos uno de 52, que es un musical de Oz, de un grupo de aquí de Vigo, que es de Valerina Coliseum. También se va a competir el sábado por la mañana, dentro de la disciplina fusión y de la categoría infantil. Y luego otro grupo muy numeroso que tenemos también es, de Vigo también, aparte, con lo cual muy orgullosos nosotros, de la Escuela Unidance, un Bollywood de 42 participantes. Entonces, la verdad que muy contentos, muy contentos. Y ahora cuéntanos ya, ¿cómo se van a desarrollar esos dos días? Vamos, el sábado por la mañana, pues la categoría infantil, los menores de 10 años compiten. Ahí estarían dos disciplinas, disciplina urbana y disciplina fusión. La disciplina urbana, pues hip hop, break dance, todo lo relacionado con la danza urbana. Y en fusión, pues un poco el resto, musicales, clásico, baile moderno, es donde está un poco el resto. Ahí se elegirán tres premios por cada disciplina y luego el premio Vigo Porté, que eso se elige en las tres categorías, que es el premio a la mejor coreografía. Da igual lo que bailen, ahí Potti elige la coreografía que más le haya impactado. Siempre lo consenso, la decisión es de él, pero siempre lo consenso, evidentemente, con el resto de los miembros del jurado. El sábado por la tarde, lo mismo, la categoría junior, entre 10 y 17 años. Disciplina urbana, veidad, lo mismo, hip hop y demás. Fusión, lo mismo, y ahí se añade la disciplina lírica, que es clásico, jazz y contemporáneo. Y domingo por la mañana nos vamos a la gran clausura. El domingo arrancamos a las 10 con una superconferencia, que aparte va a ser un momento único, porque no se va a volver a repetir, y con ellos menos. Van a hablar de el futuro de la danza. Va a estar dirigida por Potti, evidentemente, cada uno va a hablar de su experiencia profesional y personal, y por qué la danza sí tiene futuro. Está orientada tanto a los bailarines como a los papis. De hecho, se arranca con un vídeo muy emotivo que nos envió Potti, porque hay gente que la danza lo toma, es un hobby, que vas cuando eres pequeño, actividad extracolar. Y no, puede ser un futuro, evidentemente. Luego tendremos a las 11 y media en el hall del auditorio una exhibición de baile, donde bailarán tres de los miembros del jurado, que es Alicia Eroca, Lorena Vargallo y Kiko López. Y también estarán acompañados por la compañía Danza Porte, que es una compañía que cree un poco para la fusión de estilos y de escuelas. Y esa compañía la forman Pau Izar, que es una profesora de Dancehall de Vigo, María Rial, de Flamenco y Álex Dunidance. Y mezclan distintos estilos. El show es impactante. Yo, bueno, estoy súper orgullosa de ese show y de ellas. Hicieron un trabajo magnífico y bailarán con los miembros del jurado. Esta exhibición es gratuita, es una exhibición del Consejo de Vigo, es gratuita en el hall. Se necesitan entradas, entonces a partir de las 10, en la taquilla del auditorio, quien quiera ir, puede ir para recoger las entradas, hasta que se complete el aforo. Ojo, que estamos diciendo que organiza el Consejo, pero cuando hablamos del auditorio no hablamos del municipal, seguimos hablando de Maldemigo. De la auditorio, de Maldemigo. Por si acaso vamos a completar. Sí, sí, que quede claro. Y es eso, la entrada es gratuita, pero tienen que recoger entradas. Entonces, a partir de las 10, en la taquilla del auditorio, quien quiera ir, pudiera recoger entradas ahí, se da un máximo de 5 por persona y cuando se complete el aforo, se completó. Esta es la exhibición gratuita. Y luego, la categoría absoluta que cierra el evento. La categoría absoluta son los mayores de 18 años. Lo que te decía, ahí hay números impactantes, como el número este, bueno, yo no lo vi, pero... Desde el de Bollywood, por lo menos. El de Bollywood, de 42. Sé que vienen grupos muy fuertes también. Hay un grupo de una coreografía que yo vi personalmente y me encantó en Urbano, en Hip Hop, que es de un grupo también de un grupo de Vigo. Pero bueno, no quiero influenciar, que yo no tengo nada que ver con el jurado y luego pensarán... A mí me gusta porque a los que estamos nombrando, y es que siempre tenemos que tirar para casa, ya lo saben ustedes, son los grupos de Vigo, vamos a potenciar esa manera que sabemos que hay en la ciudad, ¿no? Y tanto. A ver, los trabajos de fuera evidentemente no los conozco, pero sí que hay números de Vigo. El Bollywood no lo vi, sí que es verdad, sé que es de 42, sí que van a hacer un buen trabajo porque llevan tiempo preparándolo. Pero ahí, el grupo que te comentaba de Urbano, vi el número y de hecho me encantó. Es una fusión de Hip Hop con un tango, con el tango de Roxen, y me quedé enamorada de ese número. Y bueno, afortunadamente nos vienen a competir y yo estoy encantada. Es de Dance Academy, que está una academia que está aquí en Vigo. Y luego, pues nada, clausuraremos sobre la competición, empieza a las 12, calculamos que sobre la 1, 1 y media acabaremos y ya se clausulará el evento. Miguel va a estar puntuando también, como bueno, evidentemente no puntúa doble ni demás, como los profesionales, él hace una puntuación normal. Y luego entra el alcalde y clausuraremos con el alcalde, Potti, Miguel y todos, pues se clausura el evento. Bueno, a ver si lo hacéis bailar, que últimamente no estoy muy acostumbrado. Esperemos que sí, esperemos que sí. Lo podéis meter en la coreografía de artista. Claro, y que baile con un número ganador luego. En todo caso, lo estamos viendo. Ya ven ustedes que estamos mencionando a un montón de grupos de Vigo y de espectáculos que se hacen desde las ciudades, de diferentes academias, desde diferentes agrupaciones. Y por eso me gusta que esa conferencia que va a protagonizar a Potti y el resto de los bailarines, de los artistas, de esas estrellas invitadas, vaya en positivo, ¿no? En que sí que hay futuro realmente para el mundo del baile y para aquellos que se quieren dedicar a él. Y tanto, ellos son la muestra. Es decir, y aparte, lo bueno de esa conferencia es que cada uno son completamente distintos. Desde Potti, que bueno, es el que tiene, aunque está, lo que te comentaba la otra vez que vine, está totalmente, tiene una disciplina, está totalmente formada en danza clásica, y tiene muchísima formación, pero todo el mundo lo conoce mediáticamente. Pero a mayores de eso, pues desde el futuro mediático hasta cada uno, Juan Polo es profesor del Real Conservatorio de Danza de Madrid de Clásico, los de Urbano tienen sus propias compañías, viajan a nivel internacional, se forman en Los Ángeles, dan clase aquí, todos. Lorena Vargas Lló, que lleva con nosotros desde el primer año, ahora está como bailarina principal en el musical de Dirty Dancing, que la tendremos en Vigo en breve. En nada, en nada. Sí, 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 de hecho, aparte estamos muy contentos, porque Dirty Dancing forma parte también del evento, tenemos ahí una colaboración con ellos, y Dirty Dancing está vinculado al evento de alguna manera, porque bueno, mi pasión, todo por el mundo del baile, nació con Dirty Dancing, entonces, bueno, la verdad que muy contentos. Y entonces, bueno, cada uno hablará de su experiencia, y yo creo que va a ser un momento único la conferencia. Bueno, y a ver si tenemos a Lorena aquí en breve también para hablar de ese musical que va a llegar a la ciudad, y nos encanta poder acudir a estas citas, porque muchas veces nos quedan demasiado lejos, y se ha visto que en Vigo, además de grandes artistas y grandes bailarines, hay mucho público para ese tipo de espectáculos. Sí, y tanto, y tanto, y los musicales, estuvo Priscila hace poco, y yo no estaba muy, muy bien, yo quería haberlo visto en Madrid y no pude, me quedé impactada con el musical de Priscila, el de Dirty Dancing lo vi en Madrid, y aconsejo a todo el mundo, porque es impresionante. Bueno, yo aparte, evidentemente, reconozco que es mi pasión en la película, y lo miro con ojos de corazón los dos, pero aconsejo a todo el mundo que vaya a verlo, porque es impactante. ¿Tú eres de las que empezó en el mundo del baile después de la película? Sí, sí, mi pasión por el baile nació con Dirty Dancing y con Patrick Swain. Mecé el guión del personaje que quieras de memoria, la debí ver 200 veces, 500, no lo sé. Yo y mi madre siempre las veíamos en casa, llegaba a mi padre, ¿qué hacéis viéndola de nuevo? No, no, es la segunda parte, siempre le decíamos que era la segunda parte. Dirty Dancing es mi pasión. Bueno, pues uno de los clásicos reconvertidos en musical, que lleva triunfando ya algún tiempo, y que por fin recala también en Vigo. Lorena, muchísimas gracias. Gracias, os vemos mañana y pasado, llenando este auditorio, y ya nos contaréis quién gana definitivamente. A ver, a ver quién gana, a ver quién gana. Gracias, Lulia. A vosotros y a ustedes, no se me muevan de ahí, porque saben que toca, como cada viernes, seguir repasando agenda. Aquí algunas citas. Esta misma tarde en el Urban Market tenemos el taller de Lindy Hop. Elena Blanco y Jorge Patiño, profesores y fundadores de Swing On School, ofrecerán una clase de una hora en la que nos explicarán algunos movimientos y algunas técnicas para aplicarlos con musicalidad, además con música en directo. La entrada de 5 euros. Y segunda cita con el baile. Este sábado tenemos a Potti, el televisivo profesor de baile, que hace una vez más de jurado del Vigo Porte, que buscará en el mar de Vigo la mejor coreografía. Potti, además, será el director del encuentro. En cuanto a la música en directo, hoy a las 10 y media tenemos a José de Santiago en El Ensanche. Y el sábado a las 10 y media, a la sala Radar de Vigo, tenemos los grandes clásicos del gospel, sol y mucho más, interpretado con fuerza y las poderosas voces de Vigo Negrosong, dirigido por la cantante biguesa Weiss, a un espectáculo de total entrega al público. Para los más pequeños tenemos comenoites os náufragos teatro en la sala ártica de Vigo. Triple función el sábado a las 6 y el domingo a las 12 por la mañana y a las 6 por la tarde, además, con entrada familiar. Comenoites se basa en el cuento infantil escrito e ilustrado por Ana Juan, Premio Nacional de Ilustración, donde se descubren los misterios de la existencia del día y la noche. El comenoites es un duende barrigudo que come en la noche para que haya día, hasta que un día la luna le dice que está demasiado gordo. Las entradas tienen un precio de 6 euros o 5 para familias. Y el domingo a las 6 en el Auditorio Municipal de Vigo tenemos O Poder de Amabel, una pieza de teatro de títeres y actores para público familiar, inspirado en la novela infantil de Erika Esmoriz, en la que todos los miembros de la familia Amabel tienen superpoderes, una fuerza descomunal, la velocidad del rayo, una inteligencia fascinante e incluso la capacidad de volverse invisible. Pero Amabel aún no sabe cuál es su actividad extraordinaria. Para descubrirla se embarcará con su amigo Braulio en una aventura muy peculiar. Estiven observando estos pais, estoy convencido de que teñen superpoderes. ¿De verdad? ¿También lo crees? A ver, lista de superpoderes. Boar. Sí, respirar debaixo da auga. Respirar debaixo da auga. Falar cos animais. Sí, sí. Falar cos animais. Teletransportarse. Teletransportarse. Continuamos y les decía yo al inicio del programa que hoy vamos a conocer al que sería un nuevo futuro colaborador y, bueno, lo podemos saludar ya, Jacobo Alonso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme y espero que podamos tener una fructífera colaboración. No es la primera vez que Jacobo está aquí, de seguro algún de vostedes xa o coñece, además trae eso o nome de Rinchela na camisa. Bueno, sabemos que está en auxe, está de moda para aqueles que teñen tempo libre, que non son todos, pero hay que buscarlo de onde sexa. Facer, dende manualidades, anda ata a facer esas obras necesarias no fogar un mesmo. Non sempre, somos quenes de saber ou de aprender por nos mesmos, entón vamos a intentar en plato aberto a chegarlles a, bueno, moitísimos traballos manuales a través de Rinchela. Nos vades a falar tanto de cómo facer as cousas como sobre todo con qué facelas, porque é importante, ¿no? O de ter material. Exactamente, básicamente, o que pretendemos facer é unha guía de, cando teñamos que facer calquera cousa en casa e nos dirixamos a un centro de bricolaxe ou a unha ferretería, ter as claves para poder escoller o material que realmente nos vaya a resolver o problema. Se trata de solucionar, básicamente. Bueno, e facernos a vida un boquiño máis doada, ¿no? Porque non vamos a ter vontade, por exemplo, por min falo que teño moita, pero bueno, a manse de vontade solo non facemos nada. Claro, claro, pero para iso estamos, ¿no? Esa función que temos en xeral todo o pequeno comercio de asesorar ao cliente, de darlle as claves para que poida solucionar, igual que unha tienda de alimentación aconsella de cuáles son os ingredientes máis adecuados para facer unha boa comida, pois nos podemos dar as claves ao cliente para que sepa que ferramenta usar e como facelo. Bueno, pois é un bo símil, porque igual que na cociña se puxeron de moda eses programas culinarios, incluso concursos, aquí de momento non vamos a facer concurso, pero que se que vamos a facer unha pequena sección na que nos vamos a ir semanalmente a Rinchela, pois para que nos dean esas claves, esas ideas, para que aprendamos un pouco con eles a como desenvolvernos millor neses traballos manuais. Ollo, tanto dentro da casa como fora, que está chegando o bo tempo, o xardín se merece tamén un lavadiño de cara, sobre todo para os que vivimos en casa e que durante o inverno, os temporais, coa choiva, bueno, pois os vamos deixando máis ou menos. Pero, inda que isto que vamos a facer en localia, xa iremos empezando de cara a temporada de verán, e vos, de Rinchela, en non é a primeira vez tamén queredes a chegarlle todas estas citas, todas estas ideas, ese contacto directo, vos os clientes ou directamente aquelas persoas que queiran a chegar. Xa onde tibese talleres, pero vades estar con o pradoiros, inda case case que o que queda de verán. Hasta final de xuño vamos a ter talleres. Os talleres van encaminhados fundamentalmente a dar as claves ao cliente, un pouco do que estamos falando, a dar as claves de compra. Por exemplo, nos primeiro, ahora neste momento estamos pensando máis nas temas de exteriores, o xa, como cuidar o noso xardín, como limpiar as nosas paredes, que ferramenta usar, cuáles son os útiles a usar, pero, bueno, a manera que temos de aportar á sociedade é esta. Bueno, a de onde xa non chegamos, xa foi, con éxito, a verdade, pero temos máis citas, veíamos aí o cartel, lembranos ti as datas, para que non cheque coa vista ao televisor e poder ver cando van ser e, sobre todo, de que vades falar. Bueno, o día 28 de abril vamos a ter a cargo de Sport Garden, un proveedor galego, que nos vai a aconsellar sobre os consumibles para a maquinaria de xardín, tanto fío para desbrozadora, como as coitelas que poida precisar, un cortacéspede, ou incluso nos vai a dar as claves de un mantenimiento básico que podamos facer das máquinas de gasolina. O 5 de maio presentaremos unha marca nova de pinturas, que se chama Buxopin. Da man desta marca buscaremos a maneira de sacar o maior rendimiento posible desde casa, sin depender de un profesional. Bueno, dende a nosa parede ata eses mobles que agora queremos rehabilitar tamén, porque hai gamas de pintura para absolutamente todo. Hai gamas de pintura absolutamente para todo. Máis adiante, teremos unha charla por parte da empresa CES, que é o noso colaborador principal no tema de adhesivos e impermeabilizantes, e nos vai a dar unha charla útil, e ademais este é super instructiva, porque nos van a poñer os materiales na man, os pegamentos, as colas, os impermeabilizantes, vamos a ter a posibilidad de ver si pegan en mollado, si pegan en plástico, si pegan en ferro, e todo iso, o día 11 de maio. No día 1 de suño, a marca Agre, o noso colaborador en tema de piscinas, nos vai a dar unha charla en cuanto aos produtos máis adecuados para manter a piscina. Evidentemente, chega o verán, queremos a agua transparente, queremos que non nos piquen os ollos, etc. Incluso se podemos evitar o traballo de estar clorando a pouco a pouco, tamén hai solucións. E a última cita? Pois a última cita, darei na eu mismo, vou a falar sobre sistemas de riego, e entón, xa que estamos nun mundo onde, desgraciadamente, abusamos do uso da auga, pois hai que ser, por unha parte, ecolóxicos, por outra parte, económicos, entón, temos que xestionar a auga, entón, en vez de soltar agua a mares na noso xardín, pois se pode racionalizar, e non son cousas que teñan un custe elevado. Pois xa, sabén, vostedes entón, desde esa cita, esas citas con Rinchela, e tamén aquí, nesta televisión, neste programa, en pouquinho, pouquinho tempo. Até entonces nos despedimos, Jacobo Alonso, moitísimas grazas. Moitísimas gracias por contaren conmigo. Bueno, con vostedes, me despido nada máis, que ata o vindeiro o martes, porque saben vostedes que, inda que a Semana Santa, esta volta da esquina, non vamos a facer ponte, e tanto martes como mércores vamos a estar aquí puntuais. y espero que ustedes también un aperta. Gracias por ver el video.